Los distritos de El Tambo, San Agustín de Cajas y Pilcomayo firmaron hoy el Convenio Serenazgo Sin Fronteras, una iniciativa que busca fortalecer la seguridad y garantizar la tranquilidad de la población mediante una colaboración mutua entre las municipalidades. El evento se realizó en el Parque Bolognesí, donde el alcalde de El Tambo, Julio César Yayico, destacó la importancia de la unión entre los tres distritos para enfrentar la delincuencia de manera más eficiente. La Municipalidad de El Tambo ha adquirido tres de estos drones. Estos tienen un vuelo, ya les voy a explicar, con alta gama de poder captar a las personas, incluso hasta 200 metros, creo más, algo así. Pero ya les voy a dar los detalles técnicos. Lo que a mí me interesa es que si hubiese una alarma que entraron gente inescrupulosa a Pilcomayo o de Pilcomayo saltaron para El Tambo, esta es una herramienta, una herramienta que nos va a ayudar, aparte que físicamente ya lo están siguiendo, esto ya lo localizó, lo geolocalizó y va a reportar. Es más, van a tener imágenes en el tiempo real. Este convenio es una muestra clara de que cuando nos unimos, podemos hacer frente a la inseguridad de manera más efectiva. Estamos comprometidos en ofrecer más seguridad a nuestra población, manifestó Yayico durante su intervención. Las autoridades resaltaron la relevancia de optimizar los recursos y mejorar la cobertura de seguridad en las tres localidades. Hay alcaldes en varios cometidos. Esta es una de las tareas, pero hay otro de tráficos de terrenos. Todo es una situación de juntarnos con los alcaldes. Tenemos un alcalde provincial y distrital y ahora están con mis homólogos distritales. Entonces también estamos firmando los convenios a fin de que juntos podemos hacer más. Desperdiciamos muchas veces recursos cuando, por ejemplo, se va a hacer un combate contra la delincuencia en cajas y se pasa al tambo, ya no pueden ellos seguir persiguiendo y ahí se queda prácticamente, se escapan de la mano de la justicia. En la jornada también se presentó uno de los tres drones adquiridos por la Municipalidad de El Tambo para la Vigilancia Aérea. El alcalde detalló las características del DJI Matrice 350RTK, un dron de alta gama con sensores térmicos que permitirá realizar operativos de seguridad más efectivos, incluso en condiciones de baja visibilidad. La demostración incluyó su capacidad de seguir automáticamente a personas o vehículos, así como grabar y tomar fotografías en tiempo real, lo que mejorará la respuesta ante emergencias y la vigilancia contra la delincuencia. Ahora ya no, ahora ya con esta firma de convenio, ambos podemos intervenir, hacer planes en conjunto, operativos en conjunto, con el fin de ayudarnos también. Si Pircomayo necesita ayuda, también ir todos los distritos que nos corresponden a esta firma de convenio, igualito con El Tambo también. O sea, tenemos más fortalecimiento, más cantidad de serenazgos y compromisos sobre todo. Entonces, eso nunca se ha hecho y espero que a partir de ahora esto ya perdure por la historia para estar juntos en este combate. Nada nos desune, más bien nos debe unir para los recursos garantizar a favor del vecino. Doctor, sigamos avanzando, como siempre decimos, con honestidad y transparencia y sobre todo cumpliendo nuestra palabra para beneficio del pueblo. Muchas gracias.